Las obras de pavimentación siguen siendo una realidad en el municipio de Montería. En esta oportunidad el alcalde Hugo Kerguelen García inauguró 1.500 metros lineales de pavimentación, específicamente en la vereda Sierra Chiquita, perteneciente al corregimiento de Jaraquiel, por una inversión que supera los 5.000 millones de pesos. Pero desde la Secretaría de Planeación, en ese momento yo era secretario, empezamos a realizar los estudios y diseños, empezamos a echar ese proyecto hacia adelante. Y el año pasado, gracias a Dios, salió a licitación y hoy, después de mucho trabajar, después de muchos problemas, es una realidad. El equipo reporteril de GS Noticias conversó con los líderes de la zona, quienes se mostraron complacidos ante esta obra de pavimentación que trae un cambio positivo para esta zona de la capital ganadera. Bueno, nosotros recibimos esta obra con beneplácito, con mucha alegría, la verdad, con mucho entusiasmo, porque desde hacía mucho tiempo cantidades de líderes, cantidades de personas que habían estado en estos cargos de Junta de Acción Comunal, estaban peleando por esta obra, hasta que por fin se dio con la administración pasada y ahora con la continuidad del doctor Hugo Kerguelen. Bueno, le pedimos al alcalde que continúe la pavimentación, ojalá la lleve hasta Jaraquiel, porque con eso, con esta pavimentación, hemos logrado mejorar la calidad de vida de muchas personas, sobre todo a las personas que viven aledañas al pavimento. Hay mucha actividad económica, sobre todo los cultivadores de berenjena, los cultivadores de plátano, de yuca, ahora les es más fácil sacarla, porque ya pueden, por lo menos en sus pequeños vehículos, motos, hay algunos que tienen automóviles pequeños, puedan desplazarse mejor y más rápido hacia el mercado del oriento, el mercado del sur, donde ellos hacen sus ventas. Ante la petición de la comunidad, el alcalde se comprometió a llevar las obras de pavimentación hasta la zona de Jaraquiel, donde la comunidad espera con ansias ver la transformación en este punto de la ciudad. Ahora empiezan a aparecer nuevas cosas en torno a Sierra Chiquita, porque ya tenemos pavimento, y hay que seguir consolidando este tipo de proyectos, porque finalmente esto también dignifica la calidad de vida. A nadie le gusta pisar barro, a nadie. Y ustedes sí que están pisando barro acá en esta vía principal. Y todavía, todavía hace falta mucho, pero esto es una ayuda. Todavía hace falta irnos un poco más hacia Jaraquiel, porque allá también están necesitando esos pavimentos. Y con el favor de Dios, vamos, vamos a acercar a Jaraquiel con Sierra Chiquita. Kerguelen García sostuvo que estas obras de pavimentación seguirán implementándose a lo largo y ancho del municipio de Montería, para darle cumplimiento a lo que quedó establecido en el Plan de Desarrollo 2024-2027, el cual fue construido con el apoyo de las comunidades. Informo para ustedes, Wilson Alvarado.